Bueno, usted ahora tranquilo, eso es buen tiempo. Gracias. Precisamente, hablando de seguros, voy a hacer un tema de un amigo, colega bis, o sea... Colega seguro. Cantor y productor de seguros también. ¿Qué es lo que te da? Osvaldo D'Angelo. Es una balada, salgo un poquito de los esquemas de tango, pero bueno, lo pongo a consideración. De los que no escucharon todavía. Lo hemos escuchado y es muy lindo, así que... Muchas gracias, muchas gracias. Nos va a dar mucho gusto escucharte. Cuando quiera, maestra. Yo pensaba en ti, quise despertar, y cuando desperté yo, pensaba en ti. Yo pensaba en ti, y la realidad dejó el sueño atrás, y seguías en mí. Cuando comprendí yo, ya te quería, y me decidí, y a ti me entregué, a ti me entregué. Y tú, golondrina, tú, has volado alto, me dejaste atrás, solo me quedé. Con el teme amor, que fue solo mío, no fue nuestro amor. Y yo, seguí pensando en ti. Y yo, seguí pensando en ti. Sé que guardaré un lugar para ti, no estarás, pero sí, lo sé. Esperándote, esperándote. Esperándote Esperándote Y tú Voló un rigatún Has volado alto Me dejaste atrás Solo me quedé Con él tenía amor Que fue solo mío No fue nuestro amor Y yo Seguiré pensando en ti No podré olvidarme Y no querré Sé que guardaré un lugar Para ti Tú no estarás Pero yo sí Lo sé Esperándote 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 Fueron You Gracias.